Respecto al inicio de la temporada de turismo, estuvo hace unos días el ex subsecretario, no, perdón, el subsecretario, me mezclo entre ex y el actual subsecretario Remo Moncelio, y defendió o aclaró, o se reafirmó en sus dichos respecto a que tuvimos un inicio récord en cuanto al movimiento turístico, pero hizo especial hincapié en que se refería al inicio de la temporada y no a la temporada en general, que estamos todavía en su transcurso. Hubo una polémica con los dichos de Fernando Pereira, respondiéndole a Moncelio respecto a por qué hablaba de temporada récord cuando iban solo nueve días. Moncelio volvió a insistir en que se refirió al inicio nomás. ¿Cómo ha visto esta polémica, Liberof? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio, una alegría por encontrarme. Creo que la última vez que había venido acá había sido cuando presentaron una programación antes del 2020. Antes del 2020, acá de Sosun, ahora la producción nos va a decir... Creo que Jaime Clara estaba también, y no me acuerdo si uní, también estaba. Así que por lo menos es un tiempo. Pero me parece que yo lo entrevisté acá. Bueno, por eso, no, no, pero a mi edad admito que efectivamente puede ser. Bueno, recién les comentaba que cuando uno escucha al anterior, a veces lo desconcentra de alguna manera, porque mi padre era presidente de la Comisión de Apoyo a los Estudiantes de la Enseñanza Media, las CODEPALE, en el momento que la JUP y el Móndel entraban a los locales a golpear estudiantes, incluso mataron a Santiago Rodríguez Muela en el Liceo 8. Y por lo tanto, esos problemas que ahora tienen que ver con otros desarrollos, también eran, y los problemas de apoyar a la enseñanza por parte de los padres y generar las comisiones de apoyo que después derivaron incluso en recoger dinero para muchas de las actividades que desarrollan. Pero bueno, dicho esto... Miren, yo voy a hacer una cosa. O sea, en publicidad he escuchado algunas veces que dicen que cuando uno tiene que explicar un aviso es porque es malo. Entonces, yo creo que lo que estamos hablando acá y de lo que importa, me parece, es hablar de la actividad económica más importante que tenía el Uruguay, considerada individualmente antes de la pandemia. Esta pandemia no es responsabilidad del gobierno y no es responsabilidad del Ministerio de Turismo. Estábamos hablando de casi 2.000 millones de dólares, estábamos hablando de más de 110.000 puestos de trabajo, acuerdo a la encuesta continua de hogares y al BPS. Estábamos hablando entre el 7 y el 8% del PBI. Para que tengamos una idea, ahora estaríamos en 60 y pico de mil inscriptos al BPS por la construcción. Por lo tanto, imaginemos, incluso si lo tomamos o la cuenta satélite de turismo que hay que seguir haciendo establece, los obreros de la construcción en Maldonado son una parte muy importante del sistema turístico, no lo son de la construcción de vivienda. Por lo tanto, para medir el impacto del turismo es muy grande. Lo segundo... ¿Y el Uruguay no asume que el turismo es una de las claves de su desarrollo? A ver, costó mucho, porque ahora estamos ante una sequía que es terrible para el Uruguay y que va a haber que generar un fondo de alguna manera, ampliar, se está ampliando el periodo, en fin, y no cabe ninguna duda. Ahora, desde que Hernándaria las puso arriba del territorio, según parece, han pasado algunos siglos. Y el Uruguay, para la galería, para la agricultura, además tiene facultades, tiene institutos, el turismo es una actividad en el mundo, no solo en Uruguay, pero es relativamente joven. Por lo tanto, hay que ir desarrollando capacidades para poder abordarlas y la sociedad tiene que ir asumiendo que es importante. Si uno habla que el turismo es importante en Maldonado, o en Salto, en algunas cosas, o en Colonia, ya es más fácil. Yo fui director de turismo en Montevideo, y en aquel momento eran prensa y turismo, cultura y turismo. Esas eran las realidades que tenían las intendencias. Un apéndice. Y no había... La UTU era el único lugar donde se formaba, más allá de alguna tecnicatura, era el único lugar donde habían algunos cursos de turismo. Hoy hay licenciatura, la UDELAR tiene licenciatura, centros privados tienen licenciatura, incluso se han dado maestrías en el Uruguay, vinculados a la Universidad de Siena. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ir construyendo capacidades. No es automático. Entonces, de eso es que estamos hablando. Entonces, cuando uno aplica un concepto de que me parece que hay mucha gente, o que las amarras están llenas, las amarras están llenas. ¿Sabe? Lo que es diferente, y es cierto, es que hay lista de espera. Eso es cierto, y está bien. Pero también es cierto que el costo de las amarras está al 50% de lo que estaban antes de la pandemia, porque durante la pandemia se redujeron las tarifas y se está cobrando la mitad. ¿Es cierto que vienen más aviones privados? Es cierto. Pero si tú escuchas a Alejandro Rivero, el gerente de Laguna del Sauce, dice que está a la mitad de los pasajeros. Porque los taxis tienen, o los vuelos privados, tienen una capacidad media de entre 8 y 15 asientos. Los vuelos comerciales son los que hacen la diferencia. En el 2019, el informe de la Dinasia, ubica que entre enero de 2019 y abril del 2019, ingresaron 50.000 personas prácticamente por el aeropuerto de Laguna del Sauce. Por lo tanto, para ver si los vuelos son más o menos, y con esto no estoy quitándole la importancia a que vengan vuelos privados. El propio exgerente, el escarraura de Laguna del Sauce, hay notas de prensa donde planteaba que había 170, 180 vuelos diarios entre el 26 de diciembre y el 10 de enero. Y eso es así. Entre el 26 de diciembre y el 10 de enero, el Uruguay, más o menos 5%, está arriba de 80% de ocupación. ¿Qué cosas nuevas hoy tenemos? Que Maldonado, de acuerdo a lo que nos dice la Liga de Fomento, tiene entre 15 y 25.000 nuevos residentes permanentes en el departamento. Lo cual implica otro tipo de movimiento. Entonces, cuando vemos ciertos movimientos en ese lugar, también está esa realidad. Y es muy buena. Para que ustedes tengan una idea. En el año 2008-2009, con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el apoyo de la Unión Europea y con el País Vasco, con técnicos del País Vasco, se hizo un clúster de Punta del Este. En ese momento, Lionel Opunz, un italiano, fue el que lo coordinó, se proyectó, y está publicado, está colgado ese trabajo, Punta del Este, ciudad balneario, diferenciada por calidad de vida. Por lo tanto, el hacia dónde ir estaba con tiempo. Y por eso cuando hablamos en algunas cosas de tiempo, importa. A partir de eso se hizo, vivía Eduardo González y César Aguiar, tenían una empresa en la Argentina que se llamaba Suma, se hizo un estudio de cuáles eran los que, en Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Rosario, y no me acuerdo exactamente si Mendoza, se estudió cuáles eran los mayores de 55 años que tenían pensado la posibilidad de venir a residir total o parcialmente en el Uruguay. Eso daba un universo, en más o menos el universo general era 12 millones de personas, daba un universo de alrededor de 200.000 que habían pensado tenían. Y había un 10% de ellos que efectivamente tenían un grado de definición mayor. Esas informaciones se las trasladamos a los desarrolladores inmobiliarios, de alguna manera también a las autoridades de Maldonado en aquel momento, porque esa era una línea de acción. ¿Qué pasó? La pandemia y el teletrabajo incentivaron enormemente, él, también para los uruguayos, de ir fuera de su lugar de residencia habitual para trabajar. Y eso está dando otras realidades, que después impactan en cosas como las que pasan ahora en la temporada. Hay más familiares que vienen, hay más amigos que van y vienen, y eso da números importantes. Ahora, el tema es, cuando termine enero, y normalmente de acuerdo a las mediciones de cómo metodológicamente se trabaja, vamos a ver si hay más de 400.000, 440, 450.000 visitantes exteriores. Entonces ahí vamos a tener una idea. A ver si entendí su razonamiento, es en función de que hay una población permanente que ha crecido en Maldonado y en Punta del Este, en función de argentinos que se han radicado, eso genera... Y uruguayos. Y uruguayos. Genera un movimiento mayor... Adicional. Adicional, porque la gente, bueno, ellos mismos y sus familiares y sus amigos van, lo visitan, en fin. Es eso lo que... Sí, incluso, a ver, en los titulares de prensa, ustedes y yo vimos durante muchos años, las casas de primera línea y de mayor valor son las que se alquilan antes. Eso no es nuevo, que vienen del mayor poder adquisitivo. A ver, tomemos el ejemplo más crudo. Los cortes... Los puentes cortados. No fue una temporada, un periodo malo. La gente vino, se las arreglaron y vinieron. Segundo, la incorporación de adelanto de impuestos sobre las transacciones con pagos electrónicos fueron del primer gobierno de Kirchner, las aplicó el gobierno Macri y las vuelve a aplicar Alberto Fernández. O sea, que tuvimos que desafiar. Incluso en la pandemia hoy, la única medida, aparte de la flexibilización total sobre los trabajadores, el seguro de palo, positivo, la única diferencia que hay con las medidas que habían antes de la pandemia para incentivar el turismo, es el incremento del 5% sobre el descuento de IMESI en las NASTA en estaciones de servicio a 20 kilómetros de la frontera. Son las mismas. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una realidad que está impactando, que no es culpa del Ministerio de Turismo. La diferencia cambiaria con Argentina no es del Ministerio de Turismo, pero es una realidad macrocronómica que se va a mantener por lo menos hasta el 2025, de acuerdo a las opiniones que uno escucha de los economistas. Ahora, Liberoff, ¿usted coincide con Monseglio que las señales de tener lista de espera en los amarres del puerto de Punta del Este, que haya récord de cruceros llegando, que las plazas hoteleras estén colmadas, que también haya récord de jets privados, ¿son señales suficientes para afirmar que el inicio de la temporada es bueno? Si yo dijera que no, no estaría diciendo lo que dije en años anteriores respecto a que del 26 de diciembre al 10 de enero hay mucha gente. Entonces coincide. No, lo que estoy diciendo es otra cosa. A mí lo que no me pueden decretar es que es una temporada récord el 4 de enero. Pero eso no sucedió. Está bien. Pero, como dije al principio, si tengo que explicar mi aviso, es malo el aviso. No, Monseglio tuvo que explicar algo que no avisó. No, no. Él hablaba de... Los titulares de prensa no los hace Monseglio, los hacen los medios. Pero ¿por qué estamos conversando de esto? Pero él no habló de la temporada, habló del inicio de la temporada. Acá hay que explicar qué coincide con él. Yo no me voy a referir a lo que una persona en el gobierno dijo sobre la temporada. Yo estoy hablando de cómo entiendo que hay que evaluar las temporadas. Eso es lo que a mí me importa. Eso es lo que a mí me importa. Le parece desacertado salir a decir eso, entonces. Y que no me cobren a alguien. Lo están diciendo los... A ver, lo están diciendo los hoteleros. Lo están diciendo los trabajadores. ¿Qué es lo que están diciendo? Primero, lo que están diciendo es las ocupaciones en este lugar, y hay algunos, no son de 100%. Hay 100%, sí. Pero 100%, ¿cuántas camas son las que tienen 100%? Las del Enjoy, el Gran Hotel y algunos otros hoteles, esas son 1.500 camas. ¿Cuántas son las inmobiliarias? Yo no escuché nada decir. Hay una oferta de 200.000 cuartos inmobiliarios y están ocupados al 70%. ¿Ustedes escucharon eso? Para fundamentar. Porque que hayan 800 amarras y listas de espera de 60, eso no me puede decir que es el mejor inicio de la temporada. Tampoco me pueden decir que hablaron con la torta fritera de no sé qué esquina en La Barra que le dijo que era muy buena la temporada. Porque eso es ir a lo que normalmente a veces escuchamos, a la Argentina no hay que hacer encuestas, se habla con un tachero y se sabe quién gana la elección. Entonces, yo lo que digo es que estamos hablando de la principal actividad económica del país. Y las autoridades tienen efectivamente que ayudar a promover, tienen. El marketing negativo es malo, es malo. Ahora, lo que no puedo hacer, tampoco, es hacer la política en base a mis declaraciones. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tenemos problema de competitividad con la Argentina? Lo tenemos, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. ¿Cuál es la razón por la cual 10 pasadas de peaje no se las dimos gratis? Y le dijimos, pase y vaya a pagar 1.500 pesos. A la semana le dijimos, vaya y son 540, ya no son 1.500 pesos. Se fue a la Argentina. ¿Cuál fue la medida excepcional que dijimos ante la dificultad? Vengan a la feria, estoy hablando de turismo. Se fue a Gramado, se fue a Porto Alegre, se fue a Asunción del Paraguay. Incluso en el Uruguay. El 15 de diciembre, cuando había vencido el 15 de noviembre, se anunció que había tasa cero para los uruguayos en los alojamientos, ¿sí o no? Pero alojamiento que facturen menos de 1.500 dólares por año. Entonces, ¿qué voy? A mí me pasó, fui a un hotel en Colonia, fui a pagar y se disculpó el recesionista, no le puedo hacer el 10%. Entonces, eso no es comunicar, no es tener clara conciencia de lo que está pasando. Yo entiendo a dónde va y lo que está diciendo. Faltaron medidas de apoyo a los argentinos. A ver, en el Uruguay, de acuerdo al análisis que hizo el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con el SINAE y una de las líneas de actuación de impacto fue el turismo, en diciembre del año pasado, en diciembre del año pasado, estimó que entre marzo 2020 y diciembre 2022, que acabaron de pasar, al Uruguay dejaron de ingresar 2.890 millones de dólares por turismo. 2.800 millones del oro, 2.900 millones de dólares, es prácticamente UPM, la mayor inversión que recibió el Uruguay. Y no se me ocurre que tengo que generar un fondo de emergencia como puede ser para el agro y para el otro. Yo hice cuatro pedidos de informe en tanto senador en determinado momento, sobre cuáles eran los montos que implicaban haber reducido las conexiones y las tasas mínimas de OSE, de UTE, ¿verdad? De Antel y cuáles fueron el número de empresas turísticas que se beneficiaron de reprogramaciones de créditos. Eso lo hice en septiembre, hasta ahora no tengo una información. Fíjense, ustedes van a recibir el lunes al ministro probablemente de Desarrollo. Martín Lema. Exactamente. En el documento que Tabaré Vázquez en mayo del 2020 le entregó al presidente la calle, había un capítulo de turismo, de qué cosas hacer. Una de ellas era si tenemos infraestructura gastronómica paralizada, tenemos trabajadores en el seguro de paro especializados, ¿por qué no generar en esas estructuras la producción de comida en forma eficiente en un momento que era muy necesario eso? Entre otras cosas, porque las ollas populares son un maravilloso ejemplo de solidaridad, pero el punto de vista productivo todos consideremos que no es lo más eficiente, porque poner arriba de dos hornallas una olla de 40 litros para producir un guiso no me parece que lo sea. Y se dijo que no. Y ahora resulta que sí, que se puede que las Fuerzas Armadas produzcan comida, que el INDA pueda llevar insumos y por esa vía distribuir más y mejor comida. Y está muy bien. Algo de esto se hizo en salto con la Fuerza Armada durante el periodo de la pandemia. Es más, en marzo 2020 el ministro, ex ministro Cardoso me llamó por otro tema y yo le dije tienes 4 millones y medio de dólares en publicidad que no vas a poder utilizar. Tienes un proyecto BID aprobado por el directorio del banco de los cuales de los 22 millones hay 9 millones que se ejecutaron. Hay 13 millones y el BID estaba planteando busquemos cursos, busquemos pequeña infraestructura, busquemos, derramemos en el territorio. El martes. No. Dijeron a todos que no. Es más, he pedido autorización en su momento al Frente Amplio y hablé con el ministro Oviera una semana antes del plebiscito del marzo para plantearle que había algunas cosas que no estaban correctamente dadas en las encuestas que se estaban realizando de información y que había algunas otras cosas que como él no estuvo en la transición no teníamos ningún problema en sentarnos y conversar porque ¿qué vamos a votar en el 24? Ya discutiremos pero hay que llegar al 24. El martes la diputada Betiana Díaz aquí dijo que consideraba necesario citar al Parlamento a las autoridades del Ministerio de Turismo porque consideró que era inadecuado que el 2 de enero Moncelio haya dicho que era la mejor temporada luego Moncelio desmintió eso dijo que se refería al inicio de la temporada ¿usted cree que es necesario citar ahora a Moncelio por esas declaraciones o es más prudente en todo caso esperar hasta el final de la temporada a ver cómo evolucionaron los números? Por lo menos desde mi punto de vista voy a seguir opinando que para saber los números hay que esperar a que estén los números y desde ese punto de vista no salir a... no es una discusión en la Amsterdam insisto esto es una discusión sobre la actividad económica productiva más importante del Uruguay pero hay que llamarlo ahora hay que citarlo ahora al Parlamento yo le trato de contestar o sea esa es una opinión que dieron en su momento yo no no tuve opinión y si me preguntan digo hay que esperar los números los números entre el 5 y el 7 de mes cerrado se supone que Migraciones pasa al Ministerio de Turismo la información de los crudos y que el Ministerio procesa esos números y da una primer planilla en la cual está sin los uruguayos no residentes la información de cuántos ingresaron al Uruguay y entre el 15 y el 17 normalmente a lo sumo a veces porque se puede complicar por problemas informáticos el 20 es cuando están los números del conjunto de las encuestas que se hacen en los puntos de ingreso y salida del país para determinar algunas cosas como el gasto los uruguayos no residentes que vienen los alojamientos en qué gastan a qué destino van todo ese conjunto de información va a estar o tiene debería estar entre el 15 y el 20 sería lógico citarlo ahora entonces a las autoridades del Ministerio como planteaba Betiana insisto por tercera vez que no entiendo sin números se puede discutir otra cosa es si efectivamente se puede cobrar al grito eso es otro yo entiendo toda la explicación que usted hizo hoy me parece que hay dos cosas diferentes por un lado toda la explicación que es completamente válida y se entiende y tiene muchísimas aristas por otro lado está la pequeña declaración de Monseglio en la que dijo es un inicio de temporada récord me parece que era claro que en el momento en que lo dijo y la forma incluso en la que lo dijo no estaba hablando de números por supuesto el 2 de enero no hay números era simplemente una apreciación de que los lugares estaban llenos de gente los balnearios llenos de gente lo que decía la gente que estaba ahí es tan grave esa declaración como para que se haya armado toda esa 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 ida y vuelta y eso es lo que me genera la duda porque porque toda la parte de cómo se deben hacer las cosas está clarísimo y seguramente Monseglio quizás se apuró a decir es el inicio de temporada récord pero es tan grave como para que se haya generado toda la discusión que hubo y para que termine en una intención de interpelación parlamentaria como dijo Betiana Díaz perdón vuelvo a lo mismo números él dio él no dijo bueno dio lo de las amarras lo que estoy diciendo es que los números que él dio no me parece que habilitaran hacer una afirmación de cuatro décadas ¿está bien? eso no ahora del punto de vista de lo que de lo que está ocurriendo y de cómo se va a procesar es lo que acabo de hablar y no voy a a reiterarlo ¿verdad? entonces desde ese ángulo yo le digo por ejemplo hace tiempo que se habla de la generación de un fondo de emergencia turística ¿para qué? para promover el turismo interno que todos todos públicos privados etcétera reconocen que ayudó a mitigar el impacto de la no llegada de gente ¿verdad? bien el ministerio de turismo en la rendición de cuentas 2020 y 2021 evidencia en sus cifras que dejó de ejecutar 10 millones de dólares ¿a usted le parece que en un sector devastado como es el del turismo se puede apelar a eso? porque la redistribución de recursos y así como lo que acabo de decir de los dineros que tenían con el BID la posibilidad habilitaban ese tipo de cosas por lo tanto lo que ahora estoy planteando en España los boletos de tren de media y larga distancia compradas en determinadas condiciones son gratis yo no digo que se pueda hacer exactamente igual y acá no hay trenes con pasajeros todavía pero lo que dicen las transportistas es que tenemos unidades excedentarias no hemos recuperado todavía el número de pasajeros que teníamos en frecuencia no es posible sentar en torno a una mesa al sector privado al sector del ministerio a los trabajadores y ver una forma de efectivamente de estirar un monto razonable porque con relación a los 2.800 millones de dólares que no ingresaron con eso no puedo hacer nada y nadie pretende que eso sea ahora tomar determinadas medidas que en otros lados son de apoyo por preventa hay distintas fórmulas en Italia alguien viajaba en Europa a determinado destino y la mitad del boleto se lo pagaba el comune digamos la comuna del municipio digamos o sea formas han habido y acá no se han negado sistemáticamente a buscar otra forma incluso yo recuerdo cuando estaban los puentes cortados el ministro Héctor Lescano planteó un compromiso nacional con el turismo y eso lo firmaron todos los partidos y lo firmaron y esa fue una ruta de trabajo caramba esto que es de la pandemia nunca en la historia por lo menos en nuestras vidas vivimos algo igual ahora en el turismo nunca pasó nada ni parecido lo único similar ¿saben cuándo fue? cuando la gripe H1N1 en Brasil y a diferencia de los problemas económicos con los sanitarios en el impacto en el turismo en lo económico es un declive de determinadas características en los sanitarios es como si le hubieran puesto un escalón y ahí lo que fuimos fue justamente hacer determinadas cosas yo pregunté incluso en el proceso este de pandemia al GACH a algunos integrantes del GACH le pregunté si había alguna razón por la cual Uruguay no aplicaba la Johnson & Johnson ¿saben por qué? ustedes se van a acordar hubo un periodo en el cual Estados Unidos decía vengan y nosotros los vacunamos ¿cuál es la razón por la cual nosotros no tuvimos esa política si la Johnson & Johnson nadie dice que no se podía usar me parece? no lo sé yo no soy técnico en eso lo que estoy diciendo es lo que vi en otro lado que hay que conversar a los efectos de encontrar una salida y hay que encontrar una salida no por la temporada porque vender caramelo a la salida de una escuela eso lo hace más o menos todo el mundo y eso es 26 de diciembre al 10 de enero el problema es cuando los niños están en clase yo tengo que seguir vendiendo caramelo queda el compromiso de invitarlo cuando tengamos las cifras que en definitiva es lo que falta y es sobre lo que todos queremos saber de todas maneras yo les voy a dejar la cifra de los eneros para que ustedes la tengan y no tengan después por lo menos no sea el motivo pero al contrario me va a encantar si podemos seguir conversando muchas gracias buenas gracias nosotros vamos a ir ahora a actualizar los datos del día